muy bienvenidos a un nuevo episodio de aeterna noctis episodio número 18 y bueno como sabéis en el anterior episodio ya entramos en esta nueva zona en la cubierta de la zona submarina algunas cosas hasta encontrar la llave de la de la puerta si me equivoco número 7 qué bueno pues nos dio una gema concretamente está de aquí que me la he puesto que es como un proyectil dice vale a ver qué tal a ver qué tal nos funciona y nada he vuelto al mismo sitio porque si recordaréis también lo que conseguimos es poder acceder a una nueva zona conseguimos una como una llave una tarjeta de acceso a otra zona y ahí es donde voy a ir como veis para llegar ahí me han quitado un poquito de vida y también recordar es que ayer fue un día en el último vídeo muy intenso de mucho parkour jodido realmente me deshacó de mis de mis casillas pero bueno espérate no me matan pues nada tengo que hacer un pozo tío si va a matar a este bicho tengo que matarlo ahora que hago en todo lo que se mueve nada pues fantástico hombre perfecto qué bien voy a curar pues amor me 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 nada tiene una vida esto a máquina de mierda que no veas a matar casi me quita toda la vida tío vale pues ahora sí vámonos creo que la que descubrí es la de la cubierta c así que vamos allá luego tenemos que ir pasando por por todas vamos en la de ahora vamos a la fe más de vida orgánica en cubierta hace iniciando rutina de discusión de nivel bajo joder por favor hablando de la nave es por su seguridad ya nos está advirtiendo de que aquí hay movida es que realmente esta zona es jodida uff enemigos nuevos voy a curar bueno 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 para matar y a los enemigos son jodidos bueno 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 este golpe que da es muy injusto pero si les atacas desde arriba son factibles bien y no me puede dar vale ¿Qué pasa chaval ahora? Voy a inspeccionar un poco todo Qué bien, ¿no? Se me hace fácil la zona ahora, otra vez Si no tuve bastante parkour Bien Hola, muere Me voy recuperando, despacio Vale, aquí puedo pararme A ver si hay algo aquí, no Ahora un punto de guardado Vamos a, vamos a hacernos los héroes aquí Bien Perfecto Estupendo Vamos mejorando vida, subiendo vida Cuidado, eh Le he hecho un crítico Estupendo, mira Es una Ha quedado un sensor No parece que haya nada Por aquí A ver Pues seguimos De esas zonas que a mí Tanto me gustan Bien Bueno Tampoco está siendo tan jodida Ahí hay algo Bien Material oscuro disponible Otro Ah, vale Esto ya sé para qué es el material oscuro Ahora, ahora sé El material oscuro Es para mejorar las gemas A ver Aquí tengo que cuidarlo Esto Cuidado Claro Si no lo hago bien Ya, pero Bien Bien Me gustaría Aquí hay algo Cuidado que aquí hay algo Ranura para poción Disponible Una ranura más De poción Qué bueno Mira, la voy a usar ya Estupendo Hay que mirarlo todo Oscuramos Ahí me he dejado algo En la En la parte C Pero no sé cómo abrirla La verdad No sé No No he visto cómo podía Hacer Vale Pues volvemos Ya hemos vuelto a la C Vamos a ver Qué bien No Uf Aquí tenemos Aquí tenemos una Aquí teníamos otro terminal Vamos a intentar pasar de todo Esto no hace nada ¿Habéis visto? Voy a guardar aquí De que sea demasiado tarde Hostia Cómo ha llegado este Qué gracia, ¿no? Muy bien Qué bien Qué bien Claro Hombre Vamos a cargarnos A estos Venga Ahora este Venga Venga, hombre Esta zona Ya es el mal Bien Nos curamos Aquí arriba Hay un cofre Muy bien Dame Dinerito Hostia Reacción En cadena Venga Hombre Tío Y qué más Dinerito 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 Vale Mira, hay algo Uy, que me ha dado Mal rollo, tío Creo que he alterado la estructura De esta fortaleza submarina Seguro que eso me ha abierto nuevas rutas Debería volver a explorar la nave Ah, vale, ves Esta debe ser la puerta Que no podía pasar antes Hostia, esto es una rayada Vale, vamos otra vez a la B Porque ahora quiero ver si Hemos conseguido algo Vale Vale Bien Se a punto de morir Vale Vale Joder Que rabia, tío A ver A ver, a lo mejor la cago Haciendo Volviendo por aquí Pero bueno Tengo que intentarlo Que rabia, tío Claro, como tengo el perforador, le doy a los dos. Nos curamos otra vez. A ver si ahora paso a este tío. Mira, ¿veis? Ahora hay una pared ahí. La hemos cambiado, ¿eh? Ojo nudo. Mira, era para esto. Otra tarjeta más. Creo que esta sirve para la cubierta B. Vale, o sea, que había que ir sí o sí. Ya lo hemos hecho bien. Vamos ahora a ver cómo salgo, ¿sabes? Paso este tío. Muy fuerte. Vamos por aquí. Vale. Seguimos hacia el terminado. Todos están muertos. Aquí lo que me jode es que... Ah, espérate, que ahí hay algo. A ver qué había aquí. ¿Quién había pillado? Ah, claro. Ahora puedo. Oh, qué bien. Uno más. Va, va. Que vamos bien. Genial. Y el problema es este, ¿eh? Ahora que no sé cómo cojones abrir eso. Vale. Con un... Aquí está el terminal. Aquí está el superroboto. Pero ahora no está. Está aquí. Me cago en... Podemos ir al B, ¿no? Tengo ahora una duda. A ver si se me ha abierto la otra puerta de ahí. No hay nada que hacer. Vale. Vale. Es que quería mirar esto, tío. A ver si por casualidad... Ah, ¿veis cómo ahora se me ha... Esto ha cambiado. Qué bueno. Así que sí que era... Así que tenía que hacerlo así, ¿eh? Opa. Perdón. Toma ya. Pues ni tan mal, ¿eh? Era para una habilidad. O sea que... Vale. Vamos a subir una cosa. Vamos a subir esto. Así estamos más equilibrados. Y me queda otro, ¿no? Pero este es de dos. Este me gusta. Vale. Bien, bien. Ha estado muy bien, ¿eh? Mirar todo esto. Conudo. Bien. Estoy al límite de vida. Uf. Vale, nos vamos a la B. Venga, allá vamos. Vale. Nueva zona. Joder. A ver, ¿dónde quiero ir primero? Por aquí no se puede, ¿eh? Un momento. Supongo que tenemos que abrir algo. Hostia, no me lo creo. Por fin un trono, tío. Qué bien. Vamos a sentarnos. Recuperar. Madre de Dios. Qué difícil. A ver, ¿hasta dónde me lleva esto? Esto va hacia arriba, ¿eh? A ver. A ver. Bien. 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 ah bien desde la distancia mejor oye pues si que está muy bien esto de que lo atraviese es verdad cuando hay más enemigos les estás haciendo daño a los dos sabes que bien está gustando esta parte está pillando poco podemos pillarlo desde aquí o desde ahí genial por aquí vamos subiendo no sé si debería primero mirar otras cosas aquí quizás sí antes de seguir subiendo seguro que hay que subir pero quiero mirar primero ah no es que no puedo coño si si que puedo por abajo quiero mirar que hay ahí total como tenemos pero porque vuelven a salir enemigos ahora cada vez que abandonas la zona vuelven a salir no esto no me lo esperaba todo paz tengo que止 a al lo realmente met o a a gente gracias não hostia estos me dan por culo que no veas bien, a ver que hay aquí bien, genial puedo pasar de ellos, eh, también cuidado vale hay otro terminal cuantos me quedan origen de las máquinas, a ver 13, 18, aún me quedan no vale la pena pelarme con este, tío vale oh ah, bueno, ahora tampoco es tan difícil podría ser peor vamos a esperar del enganche es una de las gemas para mí más importantes, el engancharte en las paredes es de las que no cambiaría para nada pero para nada, para nada vamos a dar aquí ven, ven mira bueno, genial a ver, ¿qué hay aquí? bueno, esto sigue si hay una tarjeta o algo me encanta estos parkures bueno, no me encantan pero bueno bien la primera, tú no me lo creo ah hostia, no puedo pasar no puedo pasar por aquí joder, otra vez me faltan cosas imposible esto sí que no lo atraviesa vale pues habrá que volver más tarde los amigos son un pozo uy 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 ah mierda que no que no uy casi me vuelve a dar aunque si me hubieran matado hubiera estado ahí que tampoco estaba mal vale cuidado vale bien hostia ¿y ahora qué? me la cagué vale pues mira pensaba que sería más jodido bien pues ahora sí que nos vamos para arriba adiós adiós amiguitos me voy a sentar que vuelvan a aparecer peruanos pero bueno sí ¡Suscríbete! Muy bien Vámonos más arriba Bien Otro terminal, cuidado Perfecto, hoy van 14, nos quedan 4 Joder, como odio este pavo Es que ni me molesto matar a estos tíos, paso Vale, por aquí hay algo Ah Bien Si les ha ido la castaña, amigos Si pego el doble... Ah, no, no Se puede Oh Y aquí me dejan Es el cabrón No A ver si hay aquí algo Para Voy a tener que subir cada vez aquí Sí Me interesa Vale, vamos otra vez Venga, ahora si me matan Ya no tengo que ir ahí abajo Voy a usar esto Venga, hombre Me ha costado Es como volver de ahí ahora Hostia, cerrado, tío Nah, mierda Cerrado Qué putada Y ahora Es que bien, ¿no? Vale, vale Ha sido más fácil de lo que me esperaba Que me lo imaginaba Vaya, como hay... Es que es verdad que hay el apoyo Y no me acuerdo nunca He acostumbrado al parkour de ayer El otro vídeo Hostia, puta Está lleno de mierda esto, ¿vale? Olo, olo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Este tío genera mierdas Buah Buah Lo que hay aquí no tiene nombre Mira que bien Otro cofre Mi tesoro 75 cofres Hemos abierto ya Que se dice pronto Vale, aquí Creo que Creo que no me conviene Qué bueno Qué lástima Venga, va Que me puedo curar otra vez Hay que mirarlo todo bien Está lleno de enemigos Tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tío Buah Venga, va Juego terminal No 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 ya me las voy conociendo hostia que fuerte vale vamos a intentarlo este lo he abierto este si vale ya está ya lo tengo vale vale me ha quitado la vida pero lo tengo esto no me lo quita claro seguimos mirando bien joder y esto va bajando vamos a mirar aquí es el otro camino que había amigo vale vale o nudo que tenemos una cosa abierta perfecto atajo ¿lo habéis visto esos ojos tío de ese bicho me quedan sitios vamos a mirar aquí a ver que hay no esperaré porque me da mala espina esto momento antes de ir ahí a ver que hay aquí madre que me parió a madre que me parió no sé a dónde ir no sé a dónde prefiero ir primero que no lo sé pero ahí están los ojos del bicho ese a lo mejor es la principal es por ahí abajo vamos un momento aquí va a ver que hay aquí se han tocado los benditos máquinas haciendo máquinas como si no fuera suficiente debe haber miles de unidades B69 almacenadas aquí ah mira era un terminal esta puerta está gruesa y está herméticamente cerrada parece que está conectada a este terminal necesitas permiso de administración para acceder a los archivos administrador debo encontrar todos los terminales hostia ahí hay algo que rabia vale ahora sí esa silla no me he dejado nada vamos allá al menos no se rompen tío vale vale a ver vale punto de guardado hostia ya que al que corramos bien he encontrado otra tarjeta ya tengo vía libre a la cubierta A vale cojo nudo y ahora vale perfecto bien joder que bien lo he hecho me ha dado tío estoy en la mierda que mal rollo el bicho ese tío vale vamos a la cubierta que por aquí se puede ir más rápido además bien había algo por aquí que no había podido hacer puede ser y pero era porque no podía pasar vale ay guau no te joden bueno no pasa nada estoy aquí al lado creo que ya donde estoy donde me ha dejado esto lejos ahora sale aquí ciento y la madre tío vale lo tengo vale y el trono está aquí arriba vale pues madre vamos aquí descansamos y lo dejaremos hoy por aquí y en el próximo episodio seguimos por el terminal uno ya que ahora podemos acceder cada vez más cerca del núcleo así que nos vemos en el próximo episodio y adiós